Ven Señor, no tardes más, ven Señor, el mundo te espera, ven Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Sobre la tierra se oyó una voz de promesa, un nuevo tallo dará la raíz de que ser. Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza, el agasé de la Virgen, milagro de fe. Ven Señor, no tardes más, ven Señor, el mundo te espera, ven Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Hacia tu encuentro vendrán los humildes y pobres, hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz. Los que han sabido sufrir por lograr libertad. Ven Señor, no tardes más, ven Señor, el mundo te espera, ven Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Hoy más que nunca Señor, necesito consuelo. Hoy más que nunca Señor, necesito perdón. Hoy más que nunca Señor, necesito alegría. Hoy más que nunca Señor, necesito tu amor. Ven Señor, no tardes más, ven Señor, el mundo te espera, ven Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación. Gracias. 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 Gracias.